Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo sobre el lenguaje HTML para hacer nuestra página web. Bueno, vamos a empezar hoy con otro elemento que vamos a añadir a nuestra página web, que, bueno, tienen yo diría que prácticamente todas las páginas, que es una parte del formulario, una parte en la que el usuario de nuestra página web puede ponerse en contacto con nosotros si lo desea para bien pasar el comentario o, no sé, porque tenga que interactuar o algo con nosotros, ¿no? Para ser un usuario, para entrar, por ejemplo, como usuario con una contraseña, con un nombre de usuario, etc. Bueno, para todo eso va a servir la parte del formulario. Es bastante sencillo, solamente hay que recordar algunas cosas, tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos insertar un cuadro de texto precisamente para tener unos comentarios de ese usuario. simplemente se introducen de la siguiente manera. Abrimos flechita y escribimos textarea, área de texto en inglés. Y le asignamos un nombre. Ponemos name, igual, y aquí, pues, el nombre que queramos. Ponemos como un ejemplo, pues, simplemente le ponemos ejemplo. Eso da igual, eso no va a salir en ningún sitio, simplemente para que se sepa lo que es, para que la etiqueta y la orden, digamos, para que sepa lo que está haciendo, lo que está ejecutando. Ahora vamos a introducir lo que son el número de líneas que se van a ver en ese cuadro de texto. ¿Cómo se introduce? Bueno, pues, con rows. Así. Igual, y le ponemos un número. Por ejemplo, pues, no sé, cinco líneas. Eso ya dependerá de la longitud que nosotros queramos que tenga ese cuadro de texto. A continuación, pues, le podemos poner un número máximo de caracteres, letras, números, espacios, lo que sea. Números máximos de caracteres que se van a visualizar, que se van a ver. Eso se hace con calls. Igual. Y también va a ser un número. Le podemos poner, por ejemplo, un máximo de, no sé, de 20 caracteres, por ejemplo. Y, pues, en principio, estaría, no haría falta poner nada más. Solamente cerrar flechita. Y, si queremos poner algún texto inicial, porque sabéis que los cuadros de texto, a veces, no siempre, pero a veces sí tienen alguna frase, ¿no? Para que el usuario vea que donde se comenta es ahí. Y que, si quiere empezar a escribir, pues, tiene que borrar primero esa frase y empezar a escribir ahí, ¿no? Es como una señal para que el usuario sepa dónde se empieza. Bueno, pues, le ponemos... Por ejemplo, esto es un área para tus comentarios. Así. Y... Vamos a cerrar esta etiqueta. Cerramos text-area. Así. Vamos a guardar. Y vamos a actualizar. Ahí sale un cuadro de texto con la frase que hemos escrito. Como veis, pues, ahí ocupa dos líneas. Como lo hemos puesto, acordaros que hemos puesto de longitud máxima cinco líneas, pues, en principio cabrían tres líneas más. O sea, puede ser que alguien, si quiera escribir más, puede escribir más. Y alguno puede preguntarse, bueno, si le hemos puesto cinco líneas solamente, ¿por qué caben más? Bueno, pues, caben más porque esto es simplemente para visualizar las líneas. Es decir, para que se vean un número concreto de líneas. Se pueden ver cinco, pero caben diez, quince, veinte o las que sean. Pero solamente se van a ver cinco. Eso tenerlo en cuenta para que no os confundáis cuando estáis implementando, cuando estáis programando el área de texto. ¿Qué más cosas? Bueno, pues, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos hacer un campo de texto distinto. Lo que hemos hecho antes es un área de texto, pues, esto es un campo de texto para, pues, por ejemplo, para introducir un usuario. Si alguien quiere, necesita entrar a nuestra página con un usuario y con una contraseña, pues, lo hará de la siguiente manera. Vamos a irnos al documento. Y borramos el fin de la etiqueta, porque no tiene fin la etiqueta que vamos a poner ahora. Vamos a borrar también esto de aquí, porque no va a hacer falta. Vamos a dejar solamente la flechita. Con una etiqueta y tiene que ir, lógicamente, dentro de una flechita. Para ello vamos a escribir input, porque es una entrada de datos. Input, input, name, con un nombre. Y, bueno, el nombre que queramos, ¿no? Ponemos ejemplos. Esto también lo podemos borrar, porque ahora mismo nos va a servir. Así. Si le ponemos ahora, así. Si le ponemos tipe igual, y abrimos comillas, le podemos poner varias palabras, varios valores. Por ejemplo, si va a ser un texto, va a ser una palabra, pues, simplemente le ponemos text. No tiene más confusión. Solamente la palabra texto y ya está. Le podemos poner un tamaño, size, que es el número de, ponemos igual, el número de caracteres máximos que se van a ver en este campo de texto. Fijaros que la intención, lo que va a salir, digamos, es igual que en el área de texto, pero la etiqueta ha cambiado un poco. Alguno ha cambiado un poco. Tenedlo en cuenta y no confundido. Bueno, size, hemos dicho que es un número, el número máximo de caracteres que se van a ver. Bueno, pues le podemos poner, por ejemplo, pues, 10 caracteres. Caracteres, tenedlo en cuenta, que es letras, números y espacios en blanco, todo eso. Cerramos comillas. Le ponemos una longitud máxima. MaxLength. Una longitud máxima de caracteres que se van a introducir por teclado, que se van a insertar. Es distinta. El anterior, size, que era para el número de caracteres máximos que se iban a ver, que se podían visualizar. Y distinto es MaxLength, que es lo que se pueden introducir. Pues, vamos a ver, si le hemos dicho que, por ejemplo, que se vean 10, bueno, pues le ponemos, por ejemplo, 20. O, mejor dicho, sí, bueno, adecuado. Le ponemos 20 de máximo, ¿vale? Y, pues, también le podemos añadir un valor. Este valor, pues, va a ser, le ponemos entre comillas, el texto que queramos, si es que queramos que tenga algo. Le ponemos, por ejemplo, simplemente texto, nada más. Solo le podemos poner la palabra que queramos. Vamos a guardar y vamos a actualizar. ¿Veis? Ahí está el campo de texto, que es simplemente, pues, un recuadro, un restángulo, nada más. Con la palabra que ya nos han puesto. ¿Veis? Si yo ahora quiero aquí introducir datos, introducir un texto cualquiera, una frase o algo, no tengo más que borrar esto. El usuario que quiera hacerlo, pues, no tiene más que borrar el texto ese y escribir lo que quiera. ¿Veis? Entonces, repito, siempre va a poder introducir tantos caracteres como lo hemos puesto. Lo hemos puesto como máximo 20, pero solamente se va a poder ver 10. Eso ya podemos jugar nosotros con los valores y establecer el número de valores que queramos. Eso ya es libre. Le podemos poner que se visualicen como aquí, por ejemplo, en mi caso. Me puede interesar que se visualicen menos de los que quiero introducir o al contrario. Eso es exactamente igual. O igual. También puede ser exactamente igual. Eso ya como cada uno lo prefiera. Nos vamos también aquí al documento de texto. Y si queremos imaginar que, por ejemplo, queremos que en vez de ser un cuadro de texto, un campo de texto para introducir un usuario, pues queremos que sea una contraseña. Para una contraseña no tenemos más que borrar aquí, donde dice text. Y ponemos password. Nada más. Y todo lo dejamos exactamente igual. Guardamos. Y actualizamos aquí. Ahí veis que lo que está de antes, esos puntitos, lo que equivale es a la palabra texto que le hemos puesto antes como valor inicial. Este texto, pues, al ser una contraseña, oculta esos caracteres para que no se vean y, pues, dé el efecto de que es una contraseña. Si yo la escribo aquí, pues, va a estar igual de oculto. Va a funcionar como, efectivamente, una contraseña. Con los mismos caracteres que le hemos puesto antes, exactamente igual. También puede ser que queramos, para este formulario, enviar, lógicamente. Si queremos, si hemos introducido unos comentarios, un usuario, una contraseña, pues esto hay que enviarlo. En el vídeo anterior no voy a poner, no voy a escribir cómo se envía a un correo, porque eso ya lo hice en un vídeo anterior. Lo tenemos que buscar. Es uno de los últimos vídeos que tengo, antes de este. Y no tenemos que buscar. Y ahí se verá cómo se puede la orden para mandar, la etiqueta para mandar un correo al dueño de la página web o donde interese que se reciba ese correo. Bien, continuamos. Si queremos poner un botón, pues, muy sencillo también. Entonces, nos vamos aquí al documento y podemos poner, en vez de tipe, igual a password, pues ponemos igual a submit. Submit. Y eso lo que va a hacer es que se envíe el formulario. Puede tener varios valores. Submit es para enviar. Guardamos aquí. Actualizamos. Y veis que ahí aparece un botón. Ahora mismo no hace nada. Aunque le pulsamos no hace nada porque no tiene ningún correo para enviarse ni nada. Pero veis que ahí tiene el valor que le hemos puesto de texto. Le podemos poner varias opciones, ya digo. Esa para enviar, que lo haría sería enviar, lógicamente, submit. Le podemos poner también restores. Restores. Así. Que lo que haría sería, en el caso de que tuviéramos un formulario más extenso, pues, borraría, en el caso de que nos hubiéramos equivocado o lo que sea, restaurar todos los valores al principio. Es decir, si antes ponía texto, bueno, y ahora nosotros hemos introducido una palabra, y no nos gusta o nos hemos equivocado, pues, le damos a ese botón y lo que haría sería restaurar valores como estaba al principio para poder seguir rellenando ese documento, ¿no? Ese formulario. ¿Veis? Que ahí aparece justo como estaba al principio. Pues, bueno, ya solamente me he quedado decir que si queremos cambiarle la palabra que aparezca en el botoncito, para enviar, pues, también es muy sencillo. Esto, como ir a un botón para enviar, pues, le ponemos otra vez submit. Y, aquí en value, pues, bueno, si queremos que aparezca texto, pues, le ponemos texto. Si queremos que aparezca enviar, pues, no tenemos más que escribir enviar. Podemos poner lo que queramos, la palabra que queramos. O envíe este documento, etc. O este botón sirve para enviar, lo que queramos. ¿Veis? He puesto en value, he modificado aquí. He puesto enviar, pues, en el botón aparece enviar. Enviar. Como veis, pues, en botón que aparecen todos los formularios. Y, nada, pues, repito que cuando tuviera toda la dirección y todo, si todo está correctamente implementado, pues, no habría ningún problema para que el dueño de la web recibiera el formulario. Bueno, pues, en principio, eso es lo que quería comentar. Solamente queda un vídeo más de formulario. Y ya, en realidad, quedan muy pocos vídeos de lo que es el curso. Con esto me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que haya sido útil, que os haya gustado. Y un saludo. Gracias por ver el vídeo.